El horóscopo, el calendario. El horóscopo, el calendario. El horóscopo, el calendario. Bueno, mira, yo sinceramente creo que el hombre y la mujer somos iguales. Pero mujeres del mundo, ¡se acabó! Se acabó la presión del hombre. Yo lo que pienso es que debemos de ser iguales, de que somos iguales. Bueno, tenemos unas divinas diferencias para nuestro placer y gloria. Pero yo creo que, por ejemplo, los hombres pues tienen la fuerza. Y las mujeres pues tenemos nuestros ojitos. Tenemos nuestra coquetería. Pero todos tenemos inteligencia. Y todos tenemos un corazón. Yo creo que estamos en una época en la que... Yo creo que tengo de uno que antes el hombre llegaba acá hasta atrás, ¿no? Mi hija, perdóname, pero es que necesitaba otra mujer. Pero ahora, a ver cómo le haces, pero me das más. ¡Ah! 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 Si tuviera mi cara, desde tanto se canta, que escoger cuál es tu son, qué color y qué marca, de viajar con choferes, cada vez que yo salga, y vivir en mi lanza, mi beso prefiero ganar, de vivir de propiasa, con mi voz en la lanza, y salte la manaza, en la nariz o peranga, de vivir de propiasa, con mi voz en la lanza, que volveremos a la lanza, para la lanza y salte la lanza. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música